Hola Mira hermanito aqui estan los dress up si quieres por ahi Ponele los up Little bit of dress looks like same to trump arroye Mira y aqui pase uno y se me quedo en la camioneta ahorita Ahi tiene uno una igualita que me diste como la de cartón Oye esta hasta el Barney Cual es Barney? Es el de ayer Ya vamos a tener que haber vuelto hasta allá Dile al Valle Allá hemos vuelto para allá frente Hay muchisimos mija Ahorita ya aqui hay muchisimos formados Yo creo que se van a juntar mas que el año pasado El año pasado eran 150 La mejora va a ser mas Si si esta bonito Ahí esta la mujer de Ulises abajo Es lo unico que no esta bonito Tomando Se ve bonito Ulises Toño Que la mujer es la unica que no se ve bonita allí Esta tomando camara allí No Oye esta la Dias Andee Y abajo no lo metes Nooo Voy a pitandole aca Mira eh Le iré ¡Oral! ¡Elevan 4-Wader!